Hola, soy Brian Tracy. Bienvenidos al Seminario Phoenix sobre la Psicología del Éxito. ¿Se han preguntado alguna vez por qué unas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunos ganan más dinero, son más felices, tienen mejor trabajo, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacarle mucho más partido a la vida? Cuando tenía 15 años, este asunto empezó a preocuparme. He dedicado más de 25 años, he viajado por 80 países, he tenido 30 trabajos distintos y por mis cálculos he dedicado 30.000 horas de estudio a intentar hallar respuestas a la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras. ¿Saben una cosa? He averiguado que este es uno de los temas que más se estudian en todo el mundo, que hoy hay más información al respecto que nunca, que hoy podemos decir con total seguridad que el éxito es tan previsible como que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Hoy usted puede lograr más éxito con mayor rapidez de lo que nunca creyó posible si hace dos cosas elementales. Número 1. Tome la decisión de superar todos los niveles de sus logros anteriores. Decida tener éxito y lograr sus metas, sean las que sean. Y número 2. Aprenda a hacerlo. Desde que lo elaboramos hace varios años, más de 150.000 hombres y mujeres han seguido este seminario de una manera u otra. Muchos nos han dicho que es como tener una nueva oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que para él fue como un cheque en blanco para el futuro. Les vamos a enseñar, durante las próximas horas, las cosas más importantes que se han averiguado, que se han descubierto y vuelto a descubrir. Están ahí desde hace 4.000 años de historia, ciencia, religión, metafísica, psicología, filosofía. Y todos los campos esotéricos del conocimiento han llegado a la conclusión que vamos a presentarles en este seminario. Aunque sólo utilicen algo de lo que aprendan durante este seminario, podrán mejorar sus resultados de manera espectacular. Pues bien, al estudiar el tema del éxito, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de lado ciertas ideas preconcebidas. Yo creía en un principio que, si se desea tener éxito, uno ha de ser especialmente inteligente o haber recibido una educación maravillosa. Ha de tener un físico sobresaliente o buenos contactos o buena suerte. Estos puntos han sido objeto de un estudio minucioso. No existe ninguna relación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y el aspecto físico. Ayudan en ciertos casos, pero no hay una relación directa. El éxito se basa en otras cosas. Antes de ir más lejos, permítame hablar sobre lo que entendemos por éxito. Cuando observamos las diferencias entre los animales y los seres humanos, vemos que los animales están dotados de lo que se conoce como instinto de supervivencia. Los animales se esfuerzan por obtener comida suficiente, por hallar un lugar donde dormir, por reproducir su especie y luego entran en hibernación o mueren, o ambas cosas. El ser humano tiene lo que se podría llamar el instinto del éxito. Esto significa que los seres humanos cuentan en su interior con un impulso que les lleva hasta el éxito. ¿Qué es tan natural para ustedes lograr el éxito, desearlo, como lo es respirar? Ese éxito, ese impulso que les lleva a ser y tener y hacer más para desarrollar su potencial humano es parte absolutamente esencial de nuestro ser y que hace que nunca estemos satisfechos mientras vivimos. Siempre queremos más. Siempre queremos ser más. Siempre queremos hacer más. La pregunta que surge es ¿Por qué hay tan pocas personas que logran éxito en la vida? Hablemos de qué es lo que constituye el instinto de éxito. He estudiado este asunto durante años y según mis conclusiones, el éxito se puede desglosar en siete categorías. Hay siete ingredientes del éxito. Y si ustedes tienen estos siete, todo lo que deseen en la vida se puede incluir en alguna de las categorías. Veamos de qué estamos hablando. Número uno. El punto de partida para el éxito. A lo largo de la historia del ser humano lo principal ha sido la serenidad. La serenidad significa que uno está satisfecho. En paz. Que goza de tranquilidad en su interior. En gran medida la serenidad significa libertad. Se está libre especialmente de miedo. Libre de miedo, estrés, de ansiedad, de necesidad, de carencia, de emociones negativas, del sentimiento de culpabilidad, etc. La serenidad es el primer ingrediente. Y el más importante del éxito. ¿Por qué? Porque si logra todo lo demás en la vida y no logra la serenidad, ni siquiera podrá disfrutar del resto. El segundo ingrediente del éxito. La salud y la energía. Salud y energía significa que estamos sanos. Estamos libres de enfermedad, de dolor, de trastornos, etc. Pero también energía. Necesitamos vitalidad. Y hoy sabemos, como resultado de las investigaciones exhaustivas de la medicina y la psicología, que existe una relación muy estrecha entre la serenidad y la energía. Entre el 80 y el 90% de todos los trastornos que sufre el cuerpo humano, incluida la mayoría de las razones que causan la muerte prematura, están relacionadas con una alteración de la serenidad. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psiquis, la mente, hace enfermar al soma, el cuerpo. Por tanto, según nos esforzamos por lograr niveles más elevados de la serenidad, alcanzamos automáticamente niveles mejores de salud y de energía. El tercer ingrediente del éxito son las relaciones afectivas. Una relación afectiva significa que tenemos la capacidad de establecer relaciones afectivas a largo plazo con otros hombres y mujeres. Significa que podemos entregarnos, amar y ser amados. Y la capacidad de establecer relaciones afectivas es parte esencial de lo que es un ser humano. Es una característica esencial de nuestra naturaleza. Y según estudiemos las relaciones afectivas, podrán ver que la mayoría de los problemas que se nos plantean en la vida, el 85% de nuestros problemas, como se suele decir, producen una reacción. El 85% de todos los éxitos que logren en su vida estarán determinados por cómo se lleven de bien con los demás. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es un fiel indicio de cómo nos va en tanto que seres humanos y, como saben, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta el final de nuestra edad adulta producen trastornos en nuestra salud y energía, en nuestra serenidad. Si nuestras relaciones afectivas son estables, generalmente nuestra salud y nuestra energía son estables y gozamos de serenidad. ¿Cómo se miden las relaciones afectivas? Una de las reglas más simples que se puede utilizar es esta. ¿Cuánto se ríe uno? Porque se darán cuenta de que lo primero que sucede en una relación feliz y una de las primeras cosas que desaparecen cuando una relación empieza a deteriorarse es la risa. La risa, puesto que es una expresión absolutamente espontánea de la vida, es el verdadero indicio de una personalidad sana y de una relación sana, como saben, por experiencia propia. Veamos el cuarto ingrediente del éxito, la libertad económica. La libertad económica significa que tienen dinero suficiente como para no tener que preocuparse por el dinero. Hay quienes suelen decir, vaya pues, el éxito depende sólo del dinero y yo no estoy interesado en el dinero. Pero el hecho es que el dinero es importante. Cuesta dinero comprar ropa, libros, ir al colegio, tener cuidados médicos y viajar, y tener todas las cosas buenas de la vida. Y todos nosotros, para llegar a un punto donde sepamos que tenemos la capacidad de ganar suficiente dinero, como para que el dinero no nos preocupe, tenemos que llegar a poder ocupar nuestra mente con otras cosas, con cosas superiores. Nuestras relaciones, nuestra salud, la mejora de nuestras mentes, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos necesitamos tener la capacidad de ganar más dinero, y la mayoría de la gente, por desgracia, no considera que gana el dinero suficiente. En este curso, van a aprender cómo pueden ganar casi todo el dinero que quieran a lo largo de sus vidas, si están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales dignos. Metas e ideales dignos. A veces, cuando hablamos de ideales, queremos decir valores. Sabemos que los valores residen en el centro mismo del ser humano. Los valores de cada uno determinan prácticamente todo lo que a uno le sucede. Unas metas y unos ideales dignos nos dan un significado, un significado y un objetivo. El doctor Víctor Franco, el fundador de Logotherapy, concluyó tras toda una vida de investigación que en tanto que seres humanos necesitamos un significado y un objetivo. Uno ha de saber que está haciendo algo importante. Ha de saber cuando se levanta por las mañanas, por qué se levanta. Necesita creer en lo que se hace. Necesita comprometerse, participar, dedicarse. Necesita entusiasmo en la vida. Por tanto, es importantísimo tener metas e ideales dignos. Metas e ideales dignos consecuentes con los propios valores. Desgraciadamente, hemos podido ver que quizás el 80% o más de las personas tienen pocos valores o ninguno. No tienen un sentido de dirección. Se limitan a pagar por la vida, a hacer lo que otros quieren que hagan. Este es un problema de importancia que contribuye a la desdicha. El sexto ingrediente del éxito es conocerse a sí mismo, comprenderse. Autoconocimiento. Autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que uno sabe y comprende quién es, por qué hace lo que hace. ¿Qué es lo que le hace funcionar? También significa que uno es honrado consigo mismo. También que uno tiene el carácter y el valor suficientes como para enfrentarse sincera y directamente consigo mismo, como dijo Shakespeare, con verrugas y todo. Uno tiene la honradez de ver sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Si lo prefieren, uno es lo suficientemente honrado e íntegro como para estudiarse, con el fin de comprender perfectamente por qué hace lo que hace. ¿Qué es lo que le hace funcionar? Y por cierto, en este seminario le vamos a dar una gran cantidad de información sobre por qué se es como se es, y cómo puede cambiar para mejor si no está contento consigo mismo. El séptimo ingrediente del éxito es en realidad un resultado y una sensación de satisfacción personal. Es una sensación de satisfacción personal, lo que Abraham Maslow denominó la autorrealización. La autorrealización es la sensación de que uno se está convirtiendo en todo lo que es capaz de ser. La autorrealización significa que uno siente que cada día se aproxima más al logro de sus posibilidades inherentes. La autorrealización se produce como resultado de metas e ideales dignos de tener relaciones afectivas, de contar con un elevado nivel de conocimiento y comprensión de sí mismo, que generan salud y energía, serenidad, relaciones afectivas, etc. Lo interesante es la tragedia que supone que la gran mayoría de los hombres y mujeres hoy en día logren tan poco. En una escala de 1 a 10, en términos de potencial humano, la persona media funciona muy, muy por debajo de sus capacidades. En una escala de 1 a 10, la persona media obtiene quizás 2 o 3 puntos en la mayoría de estas escalas. El 84% de quienes trabajan en la actualidad están infraempleados, en el sentido de que su trabajo no saca pleno partido de sus capacidades y su potencial. El 80% preferiría otro tipo de trabajo. En un estudio realizado con parejas casadas, lo que averiguamos es que el 38% de las parejas preferirían estar casados con otra persona. También hemos hallado que en nuestra sociedad, la mayoría de la gente, después de toda una vida de trabajo bien remunerado, llega a la bancarrota. Son jubilados pobres, dependen de una pensión. Solamente el 1% se hacen ricos, solamente el 5% llegan a ser económicamente independientes. El 15% tienen algunos ahorros y el 80% dependen económicamente de alguien. Los ahorros medios, los ahorros de toda una vida de una pareja jubilada en los Estados Unidos, o en Canadá, en la actualidad, representan menos de 60.000 dólares, después de haber ganado entre medio millón y un millón de dólares a lo largo de una vida laboral media. ¿A qué se debe esto? El primer motivo es que llegamos al mundo sin un manual de instrucciones. A lo largo de todo el proceso de nuestra educación, nunca se nos enseña nada acerca del éxito. Mi opinión personal es que debería darse un curso sobre el éxito en todos y cada uno de los niveles, en todas las escuelas, los colegios y las universidades. Llegamos al mundo como un ordenador. Imagínense un ordenador. Imaginen que compran un ordenador maravilloso y sofisticado y se lo llevan a casa. Lo desembalan, lo colocan y resulta que no tiene un manual de instrucciones. Tienen que lograr que este ordenador funcione sin ninguna ayuda. Imagínense un candado de combinación. Les han dado un precioso candado de combinación que da acceso a una caja fuerte que contiene todo lo que ustedes podrían desear y no saben la combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y nos pasamos toda nuestra vida intentando descifrar cómo hacer las cosas. Pues la clave del éxito es en primer lugar lo que denominamos C, comprensión, aprender a hacer las cosas bien. Y este curso es un manual de instrucciones para el éxito. Podrán sacar más provecho de sí mismos como resultado de este curso de lo que podrían imaginarse en este momento. El segundo ingrediente es E, que requiere un esfuerzo. Hay mucha gente, como ustedes saben, estudiantes toda su vida, que estudian y estudian sin parar, pero nunca realizan el esfuerzo necesario o adecuado. En medio está el signo de multiplicación. Comprensión multiplicada por esfuerzo igual a resultados. Lo que vamos a hacer en este curso es aumentar de manera espectacular su comprensión. Les vamos a dar las herramientas necesarias para aumentar de manera espectacular la eficacia de sus esfuerzos para que no sólo hagan las cosas bien, sino que hagan las adecuadas, con lo que aumentarán sus resultados espectacularmente. Muchas personas han seguido este curso y han podido ganar más dinero durante el año siguiente del que ganaron en los cinco anteriores. Muchas personas han seguido este curso y han podido hacer más progresos en uno o dos años de los que han logrado en el resto de su vida anterior. No es raro que una persona siga este curso y duplique o triplique sus ingresos en pocas semanas o pocos meses sencillamente por medio de la aplicación de algunos de estos principios. ¿Y estos principios funcionan? Estos principios representan la base del éxito y los logros de la vida de un adulto. Todo hombre o toda mujer con éxito los aplica en cierta medida. Todo hombre o toda mujer con éxito los utiliza, de manera consciente o inconsciente. En el programa de este seminario lo que hemos hecho ha sido desarrollarlos todos juntos para elaborar un sistema muy parecido al proceso del aprendizaje de cualquier cosa. Si lo acepta, si lo utiliza, si lo aplica sistemáticamente, si lo pone en obra y trabaja con él de manera consecuente, incluso durante un breve espacio de tiempo, verá que se producen cambios absolutamente maravillosos. Yo afirmo que uno puede ser, tener o hacer cualquier cosa que quiera en la vida. Uno puede crecer y desarrollarse y lograr poner en marcha todo su potencial. Puede ganar más dinero, lograr una gran serenidad, tener más salud y energía, mejores relaciones afectivas, seguridad económica, un sentimiento de logro personal, un sentimiento total de paz interna, sencillamente siguiendo el contenido de este curso. Así que, por favor, síganme. Vamos allá y empecemos a explorar todo lo que son capaces de hacer. Veamos lo que pueden llegar a ser en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!